de todos los días. Y lo sigo con este palo, ¿sabes por qué? Porque yo sé por qué. ¿Por qué? Porque está al lado mío. ¿Quién? El profe Mauro. Le pusiste misterio, ¿eh? Me gusta el misterio. ¿Cómo andan hoy? Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a cantar con los palos. Sí, lo vamos a hacer. Ahí está. Mirá, le digo a todas las niñas y las niñas que están en casa que ellas mismas se vayan a buscar la escoba, el secador, lo que tengan en casa, porque hoy vamos a hacer un poco de ritmo con sonido de madera. La selva misionera está repleta de madera. Miren, es un montón de árboles de todo tipo. Y hay un montón de sonidos, los animales, el viento, todo eso. Así que hoy traje para jugar una especie de, podríamos decir, coreografía rítmica. Dale. Usted es el profesor, nosotros. Si es coreografía rítmica, es coreografía rítmica. Bien, me encanta esa actitud de Ernesto. Vamos a hacer un poco de práctica primero, dale. Perfecto. Es así, me pongo el palito al lado. Muy bien. Mamá, papá, los grandotes, dejen de limpiar nada ahora. Yo estoy igual que los niños, el palo es más alto que yo. Un palo de tu altura. Ahí está. Entonces, lo vamos a tener al lado. Yo voy a tocar algo y ustedes me van a repetir, a ver cómo andamos de vida. Escuchen esto, dice... ¡Bárbaro! Muy bien. Ah, me olvidé decir... ¡Qué banda la delicia! Me olvidé decir que necesitan un palito, pero el que no tiene un palito, puede hacer, miren a caro lo que tiene. La cuchara de madera. La cuchara de madera. Ahí está. Dejá de revolver la olla, mamá. Ahí está, dejá de revolver la olla, ya me la apreté hace un ratito. Para hacer música. Ahora sí, vamos a hacer un pulso. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el otro día del pulso? Sí. Entonces vamos a ir caminando por la selva y este palo puede ser esa nuestra ayuda para andar. ¿Vieron que para andar por la selva a veces te puede venir bien? Caminadores. Caminadores. Además está bueno para alejar a las serpientes los palos siempre. Muy bien. Es verdad. Así que si agarran un buen palo, yo les voy a cantar algo y ustedes me van a responder... ¡Ta, ta, ta! Perfecto. Mirá, digo... ¡En la selva! ¡Ta, ta, ta! Hay animales. ¡Ta, ta, ta! Por donde andan. ¡Ta, ta, ta! Pues nadie lo sabe. Y ahora vamos a caminar. ¡Tum! Ah, una vuelta. Una vuelta, una vuelta. Dice... Caminando por la selva. Caminando y saltan por los troncos. Pues todos estén muy atentos porque... ¿Qué pasó? Llegaron los monos. ¿Qué monos son? Los monos carayaya. Los aulladores. ¿Cómo hacen? El monos carayaya hace... ¡Ta, ta, ta, ta! Hacen así cuando van al baño. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Vamos! ¡Sí! Por más animales. ¿Qué digo? ¡En la selva! ¡Ta, ta, ta! Hay animales. ¡Ta, ta, ta! Pues por donde andan... ¡Ta, ta, ta! Nadie lo sabe. ¡Ta, ta, ta! Vamos caminando por la selva. Hay sonidos muy extraños. ¡Ay! Todos estén muy atentos porque... ¿Qué pasó? Llegaron los guacamayos. ¡Ah! Los guacamayos. ¡Colores de colores! ¡Ah! 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 También hablan. ¡Ah! 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 Hablan también los guacamayos. ¿Sí? Hablan los guacamayos. Bueno, me imagino en casa todos haciendo estos sonidos, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos por más! ¡Sí! ¡Más animales! ¡En el lugar! ¡En la selva! Hay animales. Por donde andan, nadie lo sabe. Vamos a caminar. Damos una vuelta, vamos. Una vuelta, una vuelta. Una vuelta a cada uno. Y a ver, ahora, paren. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay? ¿Quién hay? Yo no vi ninguno. ¿Ven alguno ustedes? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? A ver. ¿Algún? ¿Qué está buscando? ¿Qué animal puede ser? A ver si ven alguno. O si escuchan. ¡Ay! Yo lo estoy escuchando. A ver. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? A ver. Yo creo que si lo nombramos, viene. No, no, no. Hace el sonido. A ver. Ya sé. Una mosca. No, no. ¿Cuál es? El que no podía rugir, pero... No. El que es... El yaguareté. No. Es el yaguareté. Si lo nombras bien, el yaguareté. Por eso está viniendo. Vamos, vamos, corremos. Un, dos, tres. En la selva, hay animales por donde andan. Nadie lo sabe. Ahí está. Salimos con bien. Un aplauso de palo. Muy bien. Yo pensé que venía el puma. No, el puma ronronea. Ronronea como un gato. Ahí me confío. Claro, ronronea. Son tantos animales en la selva. Pero yo no te ronronea, yo te hice... No, es verdad. Fue un rugido tremendo. ¿Seguimos con música, Mauro? ¿Seguimos? ¿Hacemos una más? ¿Sí? Hacemos una que sepamos todos. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a cantar? ¿Vamos a cantar la misma canción? ¿Vamos a cantar? Dale. Y ustedes se lo agarran como micrófono. Dale. Y en casa también. Me encanta, me encanta. Ahí está. Esta parte me encanta. Y entonces vamos a hacer así. Agarran los micrófonos y lo que yo canta lo repiten. A ver si les sale ya. ¿Qué dice? E-oh. 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 E-e-oh. 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 En la selva. ¡En la selva! Hay animales. ¡Hay animales! Por donde andan, por donde andan, nadie lo sabe. 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 En la flancha. Me encanta la selva. Otra, otra animales. No. Ay, ¿sabés qué? Justo viene en Vaga y E-e-e. No, otra, che. No, pero ¿quieren cantar? Ah, no, tienen que hacer el programa. Una canción más. No, che, tenemos que despedirnos. ¿No tenemos que ir? Sí, tenemos que despedirnos. Viene.